Guillermo Hortelli, el más rápido del segundo entrenamiento del turismo de carretera. Sensaciones de lo que ha sido este arranque de sábado para vos y para el equipo. Bueno, fue buena. La verdad que contento. Venimos, me parece, a medida que vamos tomando contacto con la pista, evolucionando con el auto. Así que, bueno, tranquilos. La pista hoy se ha mostrado un poco más rápida. Veremos a la hora de clasificar cuál es el clima que tenemos, cómo está el viento. Así que todo indica que por ahí los tiempos se van a bajar. Con respecto al calor, ¿cómo se maneja eso? ¿Ayuda? ¿Perjudica? Bueno, es para todos iguales. Sin duda que a mayor temperatura el tiempo cuesta más hacerlo, ¿no? Porque está todo más caliente, los motores incluso rinden menos. Pero, bueno, en eso es para todos iguales. Pensando en lo que va a ser la clasificación, ¿se pensó en algún retoque después de lo que fue ayer que fue bueno? No, no, no. Ya creo que vamos a... Lo que tocamos en entrenamientos iba a quedar el auto tal cual. ¿Se hizo alguna medición o se registró con la goma nueve este entrenamiento? No, no. Simplemente chequeamos la goma que clasificamos ayer y queda un juego nuevo para hoy. ¿Se puede intentar más de una vuelta? Sí, vamos a ver. No, a veces con esta temperatura la segunda vuelta es mejor, pero vamos a intentarlo. Guille, gracias por estar en Mundo Sport y que sea con suerte el resto del sábado. Chao, muchas gracias. Gracias.